Digo, se lo siento, nosotros somos chismosos, pero los quiero invitar a que me acompañen a un backstage detrás de cámaras, para que lo entiendan, de Miss Mundo Colombia. Las candidatas de belleza, vamos a entrar. Guaviare, acá presente, ¿qué le puedes traer de Guaviare a la gente que te viene a ver? Exoticidad, belleza, naturaleza, todo. Yo estoy muy feliz de venir a representar que más allá de belleza, venimos con un propósito. Este es como el lema del certamen, entonces venimos a demostrar que no es solo el físico, sino es muchísimo más que eso. Le va a aportar mucho empoderamiento femenino, mucho brillo y amor por cada cosa que hacemos. Amor, pero espérate, yo tengo acá un cortocircuito, Arauca, ¿cierto, México? Que noto un aceito paisa. Porque soy de Medellín, pero orgullosamente estoy representando al departamento de Arauca. Después de conocer a algunas participantes del certamen, llegó la hora feliz, la hora de verlas desfilar. Pero para en todo, porque lo sé, todo fue otro gran protagonista de la noche, con dos galardones, mejor programa de entretenimiento y mejor presentadora. Este reconocimiento al programa de entretenimiento del año, lo sé, todo. Es indiscutible que volverse el programa de entretenimiento número uno de las Tardes de Colombia tiene un trabajo muy fuerte detrás. A mi directora, Carmen, a mi director de contenidos, Osvaldo, a mi equipo periodístico, mis compañeros, Paola, Santiago, Milena, a la producción, a la postproducción. Este premio es de ustedes, así que a todos muchas gracias y no se desconecten de lo sé todo, de dos a cuatro, de lunes a viernes. Porque primero aquí, después, por ahí. Elianis, si estás viendo esto, que claramente lo estás viendo, te van a mandar las flores de mi mundo. A la organización, muchas gracias por estos premios, por reconocer el talento. Muchísimas gracias y que sigan celebrando. Elianis, mi amor, esto es tuyo. Gracias, gracias por reconocer el verdadero talento y trabajo del mundo del entretenimiento.